Bueno, nuevamente los saludamos a todos ustedes amigos que les gusta todo lo que tiene que ver con los carros, con la industria automotriz, con los SUV, con los automóviles y que en fin, con todo lo que tiene que ver con el motor. Hoy estamos aquí en un importante concesionario en la ciudad de Bogotá, se trata del concesionario Renault y venimos a mostrarle una camioneta espectacular. Estamos hablando de la Renault Coleos, una camioneta de 2.5 centímetros cúbicos con 170 caballos de fuerza, un motor de 4 cilindros y 16 válvulas que de verdad, verdad lo harán sentir a usted como un rey en la carretera y también por fuera de ella porque vienen dos versiones, 4x2 y 4x4. Los dejo aquí con la Renault Coleos en YouTube Cars Colombia. La nueva Renault Coleos expande tu perspectiva, una alianza nunca vista de poder y refinamiento, su diseño asertivo extiende las fronteras y se expresa con un estilo audaz, su talla segura infunde respeto. Lo bueno de la Renault Coleos, indiscutiblemente la seguridad, su espacio interior, el confort y sobre todo el desempeño de 2.5 centímetros cúbicos, un carro potente con 170 caballos de fuerza. Lo malo podríamos llamarlo, por así decir, su consumo. Es un motor de 2.5 y todo aquel que necesite un motor de alta potencia tiene que saber que también va a necesitar muchos pesos para poder inyectarle combustible al carro. Eso quiere decir que muy a pesar de todas las nuevas tecnologías para consumo de combustible, que para que sea ahorrativo un vehículo, no deja de ser también 2.5 centímetros cúbicos, un motor que requiere bastante consumo y entonces por eso lo catalogamos como algo malo. Pero bueno, toda aquella persona que aspira a comprar una camioneta como esta, una SUV, una Renault Coleos, el que tiene para el whisky, pues lógicamente también tiene para el hielo. Lo feo, por así decirlo, tiene que ver de pronto con el espacio de la Coleos, pero no por su comodidad y confort, sino porque aparte de ser un espacio grande, donde podrían de pronto usted meter cualquier cosa en el baúl de más de 450 litros, hay gente o hay personas que nos preguntan que por qué no es un carro con 7 puestos, que por qué no es una camioneta con 7 plazas, dado que es una SUV mediana tirando a de pronto un poco grande. Entonces la gente lo cataloga de feo, porque la gente hoy quiere andar con la familia, con los perritos, con el gatico, con todo el mundo y desgraciadamente para esas personas que esperaban un carro con mayor capacidad, tenemos que decirles que es un carro de 5 puestos, donde van a ir cómodamente sentados y meter la carga que quieran en el baúl. Bueno, estamos aquí con un alto volumen, de pronto no se escucha bien, lo que pasa es que Hemos querido alzar el volumen en una potencia máxima porque requiere de pronto un capítulo aparte el radio, el sistema de entretenimiento, que es con calidad Bose o Bose, como le dicen otros. Ustedes saben que este sistema de audio es muy fiel, es de una excelente calidad, y entonces estamos disfrutando en estos momentos del volumen y de la calidad de sonido que viene este carro, que viene con cuatro parlantes, cuatro tweeters y también viene con unos subwoofers. Eso quiere decir que en cuanto a sonido y calidad o fidelidad de sonido, no va a tener usted problemas. Bueno, vamos a dedicarle un pequeño espacio al vehículo y tiene que ver en este espacio el radio, o centro de entretenimiento, como le quiera llamar, o también la pantalla tablet, usted verá. Lo importante es lo que ella le proporciona a usted y lo que usted puede hacer con ella mientras va conduciendo. No se trata de que usted va a estar concentrado todo el tiempo ahí metido en un computador, en el carro, porque entonces, ¿qué va a pasar al frente? No, Coleos, en esta oportunidad, la camioneta de más alta gama de Renault, que se comercializa en Colombia, trae lo necesario para que usted no se entretenga en la carretera, mirando lo que no debe, en este caso, un computador sencillo, un computador que le va a otorgar a usted la facilidad de que con un solo toque puede llegar a lo que usted está buscando. En este caso, usted hunde el menú y le salen varias carpetas, una carpeta para navegación, una carpeta para multimedia, teléfono, aplicaciones, vehículos y el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Usted, de una vez, se puede ubicar en carpeta de navegación, ¿cierto? Y con esta carpeta de navegación, lo que usted va a encontrar ahí son las rutas, los mapas disponibles, como está el tráfico, el mapa que usted de pronto necesita porque no conoce el sector, entonces todo lo va a encontrar ahí en esa carpeta. Seguimos con otra carpeta que trae este radio espectacular, que es la carpeta multimedia. Usted aquí en la carpeta multimedia están las opciones que usted necesita, como el radio, el audio. Esto de la opción del audio es importante porque aquí es donde usted puede ingresarle las tarjetas SD o de pronto las memorias USB del vehículo, también el sistema de Bluetooth y los auxiliares. Hay gente que tiene sus otros dispositivos y necesita un cable para ingresarlo, entonces también puede usted contar con ese sistema aquí en la Renault Coleos. Seguimos con la carpeta que tiene que ver con el teléfono. Esto es muy importante porque usted aquí puede tener sus contactos. Aquí están todos los contactos que usted necesita ya conectado por vía Bluetooth a la pantalla o al sistema de radio de entretenimiento del carro, todos los teléfonos habidos y por haber. También tiene usted el registro de llamadas, cómo marcar número, porque lo importante es que usted vaya conduciendo y no tenga que usar las manos para nada. Entonces usted puede hablar por medio del altavoz del vehículo como debe ser. Trae un buzón de voz importante también porque pronto no pueden contestar en ese momento, en el momento de la conducción no se puede contestar. Entonces es importante todo esto. Trae aplicaciones, trae también una carpeta importante donde le informa cómo está el vehículo funcionando en sistemas electrónicos, la iluminación del ambiente, la asistencia a la conducción, la asistencia para el parqueo del vehículo con los diferentes sensores que trae, porque este carro trae sensores y cámaras, lógicamente, y también la conducción económica, el computador de a bordo y sobre todo la presión de las llantas. Es importante lo de la presión de las llantas. Mucha gente se descuida con este tema. Entonces es importante que usted visite muchas veces esta carpeta para ver cómo está la presión de los neumáticos y cómo está el carro actuando electrónicamente en este momento, en el momento que usted lo requiera. Entonces esto es la Renault Colegos. Ya le dimos un pequeño repaso al radio. Lo importante es que ustedes vengan al concesionario, que nos llamen para ajustarles una cita personalizada. Hay mucha gente que viene a ver este carro. Entonces es chévere que nosotros lo estemos esperando con su tinto, su refresco y con la mejor disposición para saber atenderlos aquí en Renault. Con la Renault Colegos. Nosotros seguimos aquí en YouTube Cars Colombia. Si le gustó este video, no olvide darle me gusta, además de suscribirse a nuestro canal. Visítenos y síganos en nuestras redes sociales. YouTube Cars Colombia viene pronto con sorpresas para sus suscriptores y para quienes ven, comentan y comparten nuestra información. No olvides llamar y apartar la cita para la prueba de manejo de la SUV de más alta gama de la marca, la nueva Renault Colegos. Esto es YouTube Cars Colombia.